Con casi la mitad de los atletas del equipo es unir del bolígol masculino de 5 juegos en su último año de la categoría, sin competir durante dos años por la pandemia, con limitaciones para la práctica del bolígol por el estado del talonfín y sin certeza de que se pertenece en los juegos nacionales juveniles por las limitaciones de recursos, evidencian su sentido de pertenencia y amor por el bolígol al no dejar de entrenar con la intención de conseguir su propósito de mejorar el quinto lugar del pasado año, mantenerse en la primera división y la de llegar al equipo nacional, según sus consideraciones. Si no hay competencia, necesitamos seguir entrenando porque al final este año no puedo haber competencia, pero el año que viene nosotros tenemos un objetivo, por lo menos yo que es el último año mío y quiero darle una medalla a la escuela y coger una medalla a nosotros también. Y entonces, aunque no hay competencia, el objetivo es seguir entrenando y esforzarme más y pues ya lo que quiero. El estado de ánimo es bueno, es alegre todo el tiempo, a pesar de que no sabemos si hay competencia o no. Ante tantos imponderables para esta generación de atletas del bolígol sin poderos, su entrenador tiene el mérito de preservar un alto nivel de negociación entre sus pupilos. Nosotros no somos entrenadores, no somos pedagógicos, no tenemos que trabajar con ellos todos los días arduamente para que ellos no tengan el ánimo porque ellos tienen que seguir hacia adelante. Ya terminan 12 por tener una carrera, un sulta era que perseguir un sueño y seguir en el deporte con la cultura física. Pueden continuar en la tercera categoría y no un sulta. Así que tenemos que seguir en el empeño de que no bajen la guardia y se mantengan con el ánimo muy positivo para años posteriores, igual que ya con atletas de más edad y más de menos. Por todo esto y mucho más, no es casual que históricamente los atletas sin poderos del deporte de la malla alta estén entre las disciplinas del territorio con mayor representación en equipos nacionales y resultados en eventos programas. Conscientes de eso y de la responsabilidad de ser la continuidad de quienes lo han antecedido, es que los atletas del bolígol juvenil sin poderos continúan soñando en grande. Deportiva, Primerito González, Noticias Uruguay. Noticias Uruguay.